Tomás Herón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, será investigado por su probable participación en la fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa. Así lo dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el marco de la instalación de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Durante años, tanto los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pidieron investigar a Herón. Sin embargo, este era protegido por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La solicitud de una indagatoria a Tomás Herón se dio logo de que en abril de 2016 el GIEI señalara en su informe la probable participación del funcionario en la fabricación de pruebas que coadyuvaron a la creación de la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con el documento del GIEI, Tomás Serón, acompañado de un custodio y uno de los inculpados en el caso, habría visitado sin mayor presencia de seguridad la zona en la que se hallaron restos óseos, y que posteriormente se dijo pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio. Serón de Lucio también estuvo involucrado en la resolución del caso de Polet, la niña que estuvo desaparecida durante nueve días y que posteriormente fue encontrada a un costado de su cama. Con el anuncio de la investigación a Serón de Lucio, se acata la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la resolución del Poder Judicial para esclarecer el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Crees que la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa logre dar claridad y justicia al caso de los normalistas desaparecidos?